En el litoral del norte de Chile, donde el mar se junta con el desierto extremo, el extenso borde costero es un refugio de vida para una gran diversidad de especies de animales, a los que les sería casi imposible habitar lejos de la costa. Los nutrientes que el mar va dejando día a día entre las mareas, ha creado un ecosistema único y particular en el que una especie de lagarto ha encontrado un hogar junto a las gaviotas. Este pequeño reptil de aspecto frágil que observa el mar desde lejos es un gecko, también conocido como Salamanqueja del Norte Grande. Es un cazador de insectos que deambula entre las rocas durante la noche, escondiéndose de los elementos y los depredadores. Unas pequeñas almohadillas en la punta de los dedos le ayuda a trepar por paredes de rocas con facilidad. Su capacidad para camuflarse le permite pasar desapercibido incluso si es encontrado durante el día. Sus escamas son diminutas, pero sus ojos son enormes, especializados para encontrar alimento en la oscuridad. La distribución del gecko es amplia, habitando desde el litoral hasta la cordillera. Pero aquí en la costa convive con otra especie de lagarto, mucho más grande que él, de hábitos diferentes y con una distribución restringida solamente al borde costero. Entre las rocas de la costa que bordean el desierto, un intrépido grupo de reptiles está a la espera de que la marea baja les deje un poco más de playa. Su propósito es aprovechar los pequeños nutrientes que el mar va dejando sobre la arena. El corredor de Atacama, como comúnmente se le conoce, es un lagarto con comportamientos muy particulares, diferentes al resto de los lagartos de Chile. Es robusto y necesita hacerlo para sobrevivir saltando entre las rocas, a las que se asemeja con su colorido gris y franjas oscuras. Los machos, de mayor tamaño que las hembras, pueden alcanzar los 25 centímetros y son muy territoriales. Se distribuyen desde el sur del río Loa hasta el norte de la región de Coquimbo. Es un lagarto endémico, es decir, solo vive en Chile. Las hembras y los juveniles son más tolerantes entre ellos, compartiendo el espacio entre las rocas del borde costero y las playas. Lugar donde buscan valiosos y diminutos fragmentos orgánicos de los que se alimentan. Poseen una dieta variada, que incluye insectos, carroña, vegetales, algas y criaturas marinas pequeñas. Pero su lugar favorito para buscar alimento está en la playa. Olfato y vista se combinan para encontrar nutrientes entre los granos de arena. Durante el día, van alternando las rutinas de alimentación, con las de recarga de energía, que les proporciona el sol de Atacama. Como todos los reptiles, necesitan regular la temperatura corporal, exponiéndose al sol sobre las rocas para aumentarla, o descansando a la sombra para disminuirla. Deben preocuparse de mantenerla dentro de límites seguros para su supervivencia. Una vez alcanzada la temperatura óptima para el desarrollo de sus actividades, pueden llegar a realizar rápidas carreras tanto entre las rocas como en la playa. Esta agilidad les permite acudir con rapidez a la orilla para buscar alimento cuando se retira la ola. El problema es cuando la ola regresa. La huida debe ser veloz. Una distracción o un mal cálculo y podrían ser atrapados por el mar. Pero ese es un riesgo que han venido corriendo desde hace cientos de años en el desierto costero de Atacama. La huida debe ser veloz. A veces, escapan en el último momento. Pero estos reptiles tienen la capacidad de responder tan rápidamente que es muy difícil que sean atrapados por la marea. Su agilidad para correr a gran velocidad, incluso utilizando solo sus dos patas traseras, los aleja del peligro una y otra vez, haciendo honor a su nombre común. Cuando el oleaje es fuerte, ni siquiera las rocas de la orilla les sirven de refugio. Lo mejor es escapar a sitios más seguros. A medida que crecen, los machos juveniles comienzan a manifestar conductas territoriales, intentando alejar a otros de las rocas o de los lugares de alimentación en la arena. La jerarquía y el territorio son fundamentales para su supervivencia. Desarrollar estas habilidades les permitirá a los machos asegurar su dominio sobre las mejores áreas de caza y reproducción. No muy lejos, otro grupo busca pequeños nutrientes en el agua que va quedando entre las rocas. La rutina es la misma. Estar atentos a la retirada de la ola, para bajar rápidamente a buscar alimento y saltar nuevamente a las rocas cuando el agua regresa. Aunque son más activos en las mañanas, durante todo el día están atentos a las subidas y bajadas de la marea. Para aprovechar al máximo los recursos que les proporciona el mar. Escapar rápidamente del agua, tomar sol, mojarse, corretear a otros lagartos y alimentarse, son parte de las actividades que estos reptiles realizan día a día en el borde costero del norte de Chile, dependiendo de la abundancia de nutrientes de la zona intermareal para su supervivencia. Ya sea entre las rocas o en las playas cercanas a ellas, estos lagartos han sido exitosos en incorporar a su dieta los alimentos que aquí encuentran, aprovechando su agilidad, olfato y visión aguda para explotar un ambiente sin competencia con otros reptiles. A pesar de los desafíos que el entorno extremo les presenta, desde hace cientos de años han evolucionado para aprovechar al máximo los recursos disponibles, mostrando una notable capacidad de adaptación para enfrentar las condiciones adversas que caracterizan al desierto costero de Atacama. Atacama 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 Atacama